Desde el domingo que estábamos acá, cuidando nuestro lugar. La verdad que de noche se pone feo. Anoche por suerte hubo más policía, pero bueno, nada, viendo a ver qué vamos a hacer. ¿Alguien le dijo algo de alguna autoridad, digamos, les explicó, les dio algún plazo? No, 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 nadie. Tienen que apagar el fuego, nada más. Pero nosotros estamos sin trabajo. Esa es la realidad. ¿Para vos es tu única fuente de trabajo, digamos, fuente de empleo? Es mi único ingreso. Somos tres familias que no sabemos. Estamos a la expectativa de que esto nos den una respuesta. ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Estamos a nada de la fiesta? La verdad que no sabemos. Perdón que me quiebre, pero bueno. Pasamos todo el invierno para llegar ahora. La situación de los vecinos, digamos, que se tuvieron que mudar, es grave. La situación de ustedes también tiene una realidad que debería ser contemplada. Es igual, es igual. Los vecinos perdieron la casa, nosotros perdimos el trabajo. Estamos todos juntos. Hace 48 horas que no duermo. Además, la inseguridad, ¿no? El peligro latente de que si vos te vas y está esto de esta forma, puede ser un peligro para el negocio. Sí, por suerte anoche hubo más control policial. Estuvo gendarmería. Faltan algunas cosas. Yo estoy con mi señora. Los vecinos también están con la señora. No trajeron un baño químico, qué sé yo. Detalles. O hacer el censo. Detalles. No saben quién vive de este lado. 14 de julio, el foco que está todo derrumbado, sí. Pero 14 de julio está afectado. Está afectado toda la manzana. No hay un registro, me decís, digamos, nadie les consultó a ustedes cuál es su actividad o qué está pasando con ustedes. No hay un registro de quién vive, quién no vive. Pasa gente que uno no sabe quién es y se mete, ¿entendés? Los bomberos pidieron que los locales y las casas quedaran abiertas, pero en el caso de que se vuelva a prender fuego, porque el fuego sigue estando. Ayer a las 6 de la tarde se volvió a prender fuego y nosotros empezamos a avisar porque estábamos en la puerta del bar, ¿entendés? No hay un registro de quién vive en la cuadra o quién no vive. Pasa cualquiera y vos no sabés, ¿entendés? Si te pueden saquear o se pueden meter. La verdad que falta un poco de organización y falta que venga alguien y dé la cara. Que dé la cara y explique cuál es la situación. Si bien se ha hablado o están esperando que tomara una determinación. La realidad nuestra es que hoy estamos sin trabajo. Ver qué solución vamos a tener o alguien que nos diga qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Esperando este mes para hacer las despedidas de año, para meterle la mejor como trabajamos nosotros con nuestros clientes. Y la verdad que no sé, no hay palabras. Es duro para todos, para los que trabajamos acá, para los chicos de Torre y para todos los vecinos. Fue terrible. Perdón, gracias. Disculpa.